Estamos aquí con el vecino Oscar, que tiene un oficio bien especial, que es reparar las estufas y las cocinas de leña. Don Oscar, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en este oficio? Como ocho años. ¿Ocho años? ¿Y es muy difícil aprender? Aprender cuesta un poco, pero con paciencia se hacen las cosas, si no, estamos mal. ¿Y usted recibe trabajo en Temuco igual? Sí, de todos los lados. En la chave para acá. ¿A General López? A General López. Eso es. En la calle Mario Miguel, el número ocho, General López. En General López. Muy bien. ¿Y ahora qué estás haciendo acá? Ahora ya estoy haciendo el remate para colocar la cubierta. Eso es. Ya pues, entonces, para lugares que chamullan, el oficio de restaurador de estufas de leña. Chau, nos vemos.